Solo puedo decir gracias y dedicártelo a ti, mami, que sé que estás por aquí. Ok, esto dice así. Porque mamá me dijo, chico, no seas uno más, sé diferente. Caminas y perdidos de la gente. No permitas que la piden tu sonrisa y ve de frente. Vive con curiosidad y cultiva tu mente. Si eres afortunado por el don que has recibido, anda bien acompañado y sigue tu propio camino. Nunca dejes de buscar, pensar en crecer. Cuida a tus sobrinos, siembra y forja tu carácter, cosecha tu destino. Si eres único, no todo es lo lúdico, lo mágico del público. Saber que no estás solo, pero que al volver a casa, cansado de cada bolo, no habrá nadie. Solo habrá paredes y el ángel que te acompañe. No dejes que te cambien, que tus canciones sin nadie en corazón. Dará bien o mal, haz caso a tu razón, pero no siempre. A veces deberán guiarte, viste la siniembre, debes ser valiente. Disfruta de personas, no de cosas materiales. En verticales paredes no resbales, escala. Por cada calada que prendes lo pagas, no juegues con eso chiquillo. No sientas temor en proyectar todo tu brillo. Porque mamá me dijo, somos lo que somos y por cada uno de los dos lo daría todo. Porque mamá me dijo, como vives más. Por malas épocas vienen y van y que tu clan será tu cobijo. Sí, mamá me dijo, un consejo sigue a cada fallo que cometo me corrijo. Porque mamá me dijo, ante la perspectiva positiva que la vida es un acertijo. Porque mamá me dijo, somos lo que somos y por cada uno de los dos lo daría todo. Porque mamá me dijo, que las malas épocas vienen y van y que tu clan será tu cobijo. Sí, mamá me dijo, me dijo, un consejo sigue a cada fallo que cometo me corrijo. Me corrijo, porque mamá me dijo, ante la perspectiva positiva que la vida es un acertijo. Por ti lo daría todo, tu clan será tu cobijo. Y cada fallo me corrijo, la vida es un acertijo. Por ti lo daría todo, tu clan será tu cobijo. Cada fallo me corrijo, la vida es un acertijo. Porque dos no se pelean, si no quieres, canijo, hacer los deberes. Trata bien a las mujeres como haces conmigo. Si no, la vida te devolverá lo que eres. Si prefieres la bondad, cosecharás menos castigo, más vivo. Si tú quieres, puedes lo que sea. No veas lo que posean, sino lo que son. Vean lo que crean, verás que pelean con el albacea. Traman una idea plasmada en traición. Muchos de los que conoces y que han de venir es prevenirte de ello. Tienes libertad para elegir. Y vive la humildad como principio, nada habrá que demostrar. Nuevo día, nuevo inicio. Inicio justo, el equilibrio da la paz y la tranquilidad. Y para los tuyos sea un hombro donde llorar aporta piedad. Para ti reinventa lo que ha sido. Piensa, cuenta, cuenta, lo vivido. Se inventa. Y que alma sienta que ya nunca estará en venta porque es tuya. Sienta de parte violenta solo. Deja que fluya. Vive lo que sueña sin perder de vista. Lo que sueña al cielo sea un idealista. Camina pero sin miedo. Porque mamá me dijo. Somos lo que somos. Y por cada uno de los dos lo daría todo. Porque mamá me dijo. Que las malas épocas vienen y van y que tu clan será tu codijo. Sí, mamá me dijo. Un consejo sigue a cada fallo que cometo me corrijo. Me corrijo porque mamá me dijo. Ante la perspectiva positiva que la vida dijo. Es un acertijo. ¡Mami, te quiero! ¡Mami, te quiero!